Bueno, pues como ya os expliqué una vez el juego normal que lo tenéis ahí, por si no lo recordáis, os dejo el link en la descripción con el vídeo para que lo podáis ver, para que recordéis cómo se jugaba. Y hoy vamos a hablar de la expansión. Vamos a ver cómo se juega usando la expansión para que puedan jugar tres jugadores. Así que vamos allá. Bueno, como veis tengo ahí el manual de instrucciones para no cometer ningún error, ¿vale? Y además lo tenéis siempre como consulta, está en una hoja por dos caras, o sea que conviene siempre tenerlo a mano si tenéis cualquier duda, pero vamos, es un juego muy sencillo. Y bueno, pues lo primero que cambia es que la iniciativa ya no la tienen los ocres, ¿vale? Se tira un dado y pues eso, el número más alto se lleva la iniciativa. La iniciativa se marca con estos colegas. Y bueno, pues imaginaros que el que ha sacado el número más alto ha sido el azul, luego el ocre y luego el verde. Pues el primer objetivo que se ponga marcaría el azul. Cuando lo conquiste quien sea, se pondría el del ocre y por último se pondría el del verde. Y irían así sucesivamente, ¿vale? Creo que mejor lo pongo con un ejemplo. Imaginaos que empieza la partida y tienen que conquistar el baño. Pues vale, tendría la iniciativa el jugador azul. Se juega y quien sea lo conquista, así que este desaparece. Se pone una nueva carta de territorio y el azul ya no tiene la iniciativa, ahora la tendría el ocre. Quien sea conquista este, se quita el ocre, se quita este, se pone un nuevo territorio y el verde tenía la iniciativa. En caso de empate, ganaría quien tuviese el soldado aquí, el color que fuera, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, imaginaros que empataran el azul y el verde. Pues se le daría al verde porque es el que tiene la iniciativa. Y ahora vamos con los objetivos que probablemente sea el cambio más sustancial que hay, ¿vale? Y en este, bueno, pues como veis hay un icono nuevo. Este icono significa que además de un francotirador, un bazooka y un paracaidista, perdón, un francotirador, un soldado pesado y un paracaidista, necesitas obligatoriamente tener un héroe. Es decir, que no puedes usar la habilidad del héroe que tienes que usarlo para conquistar el territorio, ¿vale? Al menos uno. Y aquí tenemos un icono totalmente diferente en el que vemos pues el mismo simbolito de antes pero tachado. Esto significa que durante este encuentro no se pueden usar héroes. Ni su habilidad ni como los iconos estos del tipo de soldado, ¿vale? Eso realmente son los dos cambios más hardcore que tiene el juego que realmente sólo afecta a los objetivos. Otra cosa más que vamos a ver ahora. Cuando las partidas sean de tres jugadores se colocan los diez objetivos en lugar de los cinco, ¿vale? Y se cogen aleatoriamente. Es decir, que te puede salir tanto uno de la expansión como uno del juego original, ¿vale? Ok. Y el juego ya funciona exactamente igual que el juego normal. Lo único que es para imaginaros que este territorio lo ha ganado el ocre, pues le ponemos un soldadito ahí para que sepa que es del ocre. Este por ejemplo lo va a ganar el azul. Le ponemos el azul. Y este por ejemplo lo va a ganar el verde. Pues le ponemos el verde. Y así sabríamos en todo momento de quién es cada parte de la casa, ¿vale? El juego ya os digo que funciona exactamente igual que el juego original. Si queréis saber cómo funciona, pues tenéis el vídeo en el que explico detalladamente cómo va. Y bueno, vamos a ver una última cosa de los objetivos. Imaginaos la siguiente situación. Hay diez cartas y el jugador azul tiene cinco, el ocre dos y el verde dos. Está bastante claro quién va a ganar. Pero no se gana hasta que se consiguen seis objetivos si están jugando tres. Y aquí es donde pondríamos al espía, ¿vale? Pero bueno, es solo un marcador así que da igual que pongáis espía que pongáis al otro, el que más os guste. Pero bueno, esa era la idea que tenía de hacerlo. Y así es como quedaría, ¿vale? Una vez finalizada la partida. Y nada más que agregar por mi parte. Espero que os haya gustado. Recuerdo que tenéis todos los links en la descripción hacia el vídeo y hacia un vídeo del canal de pintura donde podéis encontrar el juego en PDF, ¿vale? Tanto el juego como la expansión. Os lo dejo todo en la descripción. Espero que os haya gustado y me despido recordándoos que en este canal dejo siempre un corazoncito en los comentarios. Así que no sé qué hacéis que no me estéis escribiendo algo ya ahí abajo. Si os da por probar el juego y me queréis decir qué tal la experiencia, pues me va a encantar leerlo tanto en este canal como en el de pintura. Nada más por mi parte. ¡Nos vemos! ¡Gracias!